El encuentro mostró los alcances de la Fundación Escolas Ocurrentes en 10 años de existencia. El Papa Francisco respondió a las inquietudes de jóvenes como Octavio, que participa en Escolas Puerto Vallarta, en México. En donde trabajamos las problemáticas de abuso infantil y la falta de educación integral en las escuelas. Dos problemas que nos causan mucho dolor. Esto es a lo que se refiere cuando habla de un pacto educativo. Hay que luchar contra estas dos cosas. Educar a los chicos con ciclo completo, que los chicos tengan la educación, es un deber. Un deber de los padres y de la sociedad entera. Y prepararlos para que sepan lo que es el amor en la vida. Desde Buenos Aires, dos chicas argentinas le preguntaron cómo un programa de origen local se transformó en Escolas y se extendió por todo el mundo. Es cuestión de puntería. También se abordó el tema de la protección del medio ambiente desde Puerto Nariño, en la Amazonía colombiana, donde además se abrirá la primera escuela de cine de la Fundación. ¿Usted cree que con la educación de escuela, el arte y la belleza del cine se logra salvar el mundo? ¿Cuál es la belleza que nos va a salvar? Te puedo decir que no es ni la del maquillaje, ni de las inversiones. ¿Cuál es la belleza que nos va a salvar? Es la poesía de la creación. En un momento, Julio Paqueiro le preguntó sobre su primera visita a Argentina como papa. La idea es el año que viene. Vamos a ver si se puede. En la sala estaban 50 alcaldes que participaron en el primer congreso de ecociudades educativas y que acordaron. Asumir un compromiso con esta lucha que lleva la humanidad y lidera el Papa Francisco frente al cambio climático. La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también fue invitada. Ella habló con el Papa Francisco. Me dijo, siga adelante, que los premios Nobel de Paz tienen que seguir trabajando duramente por esta humanidad.